La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla Lunes 26 de febrero del año 2024 Al Señor he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido Salmo 16, versículo 8 Nada hay imposible para Dios Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37 El momento presente Mirar al pasado o proyectarnos en el futuro puede hacernos olvidar el presente el momento que pasa y que Dios quiere que vivamos con Él Durante el curso de un día surgen muchas ocasiones en las cuales Aquel que nos da la vida quiere mostrarnos que Él está ahí, cercano lleno de bondad que nos guarda del mal y nos libera Está presente en todos los detalles de nuestra existencia y espera que sus redimidos a su vez le agradezcan y lo alaben El Señor siempre está dispuesto a escuchar nuestras preguntas incluso ese grito de urgencia en medio de una situación delicada ¿Pasamos nuestra vida diaria en la presencia del Señor Jesús? Él mismo, el hombre perfecto, dijo a su Padre Yo sabía que siempre me oyes Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 42 Vivir el momento presente en tal actitud de corazón transforma cada uno de nuestros días El aburrimiento, la rutina y la monotonía desaparecen dando lugar a la paz a un recurso permanente en la fuente del amor que está en Cristo No siempre es fácil Algunas circunstancias pueden hacer que el momento que vivimos sea pesado difícil de solucionar una prueba para la fe Pero Jesús quiere consolarnos Él llama a la puerta de nuestro corazón para quitar nuestras cargas secar nuestras lágrimas escuchar nuestras penas, nuestras preocupaciones Nos anima a confesarle nuestros pecados para que pueda perdonarnos Quiere liberarnos de lo que hace doloroso el momento presente y en nuestras tormentas interiores Desea inundarnos con su paz Es un amigo que ama en todo momento Libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 17 Esta fue la buena semilla de hoy Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla puedes solicitarlo escribiendo a la Buena arroba semilla punto ch La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla